A través de los años, nos hemos destacado por tener una programación para toda la familia. Desde comedias, musicales, programas de juegos, hasta Raymond y sus amigos. Y los más recientes y destacados realities. Porque seguimos con el compromiso de alegrar a nuestra gente. Telemundo, celebrando 65 años con Puerto Rico.